¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Soy Tecrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. El día de hoy, gente, os traigo la skin que se desbloquea en el nivel 8 del pase de batalla, que es la skin de Death Stranding. Como ya sabéis, este juego es el juego muy conocido de Hideo Kojima, donde el protagonista, supongo que lo conoceréis, de la serie de The Walking Dead, que es Daryl, ¿vale? o Norman Reedus, depende de cómo lo conozcáis. La verdad es que es mi personaje favorito de la serie, de The Walking Dead. Así que seguramente sepáis de qué juego estoy hablando. La verdad es que es una skin bastante extraña y bastante difícil de jugar con ella, porque tiene como cosas que sobresalen de la skin un poco raras y la verdad es que es un poco molesto. Pero bueno, tengo por aquí el vídeo, gente, ponedme por los comentarios qué opináis sobre esta skin, así que ahora sí que sí, dejad un like en el vídeo, suscribiros al canal si sois nuevos y nos vemos en el vídeo. ¡Hasta ahora! Pero ahora animos con tu cambio físico, gracias Alex. La verdad es que tengo ganas de... ¿Cómo decirlo? Me da un poco de pereza. Tengo que decir que no me gusta nada comer mucho. O sea, estoy deseando llegar al objetivo de peso para intentar comer menos, ¿sabes? Y más chill, porque es que me da una pereza, tío. Comer tanto. Esto por aquí. Vale. Se ve súper incómoda esa skin. Hombre, que sobresalga eso por la izquierda la verdad es que es un poco raro, sinceramente. Raro es. ¿Me da tiempo a llegar ahí? Casi. ¡Ah, qué pena! Un poquito más tarde y podía hacerlo. Ahora sí. A ver, dame. Yo tengo que decir que... El juego en sí, eso rollo, el only app, los menús, las opciones y todo en general, me parece bastante cutre, la verdad. O sea, rollo. El juego como tal es una porquería que flipas, tío. Pero es un vicio, o sea, rollo, aunque sea una porquería y esté súper mal hecho, o sea, es viciante. Pero es divertido, sí, exacto. O sea, rollo, el juego es horrible, pero vicia. Creo que cómo va eso de la entrada gratis a Gamepolis, que te la dan al entrar a tu charla, efectivamente. O sea, bueno, básicamente tienes que inscribirte a la charla y si te inscribes a la charla te dan entrada gratis a Gamepolis. No sé cómo, no sé si te la envían al correo o te la dan en el mismo evento, rollo... A lo mejor, no sé, la verdad es que no lo sé. El link, el link está en Twitter y en Instagram. O sea, en la historia de Instagram y en Twitter está el link. Ok, gracias de nada, hombre. Ah, vale. Esto por aquí. Bien. Vale. No va por aquí. Tío, qué rabia cuando no me sale eso, eh, tío. El salto ese. Ahora sí. Uf, qué cerca. Cómo me la he jugado, eh. ¿De qué hablarás en plan sobre ti y la escena gaming o qué? Me han dicho que, rollo, me harán como una charla, o sea, es como una entrevista de un diario de Andalucía o algo así. Y aparte también voy a responder preguntas del público. O sea, que me podréis preguntar lo que queráis en el evento. ¿Qué tal va tu cambio físico? Bueno, ahora mismo estoy un poco estancado. A ver, estoy yendo al gimnasio y tal, pero como vengo de estar malo de la barriga y de tener un virus y tal, me estoy recuperando. Entonces he pausado la dieta y no estoy haciendo dieta ahora mismo. También te digo, o sea, no estoy haciendo dieta, pero no significa que esté comiendo basura. O sea, rollo, me estoy haciendo arroz y pollo y por la noche pescado. O sea, rollo, comida chill. En vez de hacer cinco comidas diarias, hago dos solo. O sea, bueno, hago tres. Desayuno, como y ceno. Si hiciese las cinco comidas, a lo mejor mi estómago explotaría. Ahora mismo sí que prefiero esperar un poco. Ahora beben monsters como antes. No, 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 o sea, ya digo, no. Lo único que bebo ahora que no bebía cuando con la dieta y tal es Coca-Cola. Básicamente porque me lo recomendaron para la barriga y tal. El gas de la Coca-Cola y eso. O sea, es lo único que... Vale. Ok. Esto por ahí. Tu, 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 tu... Ok. Ok. Listo. Coca-Cola got. La verdad es que la Coca-Cola... Tengo que decir una cosa y es que yo aborrecí la Coca-Cola. Antes era un enfermo de la Coca-Cola. Me bebía una botella entera al día cuando... Cuando era más pequeño. Era full Coca-Cola, ¿sabes? Rollo para comer, para merendar, para cenar. Coca-Cola saco, ¿sabes? Y me bebía, ya digo, una botella diaria. Pero hace un par de años hice un mes de gimnasio con un amigo mío que me estaba entrenando y tal y me estaba ayudando y tal. Y me dijo que cambiase la Coca-Cola por Coca-Cola cero. Y estaba tan mala la Coca-Cola cero, tío. Era tan mala comparada con la Coca-Cola normal que aborrecí la Coca-Cola. Y dejé de tomarla los últimos dos años no tomaba Coca-Cola. Me enganché al cas de naranja. O sea, prefería mil veces el cas de naranja que la Coca-Cola normal, ¿sabes? No sé, la aborrecí. Y ahora me he vuelto a viciar un poco la Coca-Cola otra vez por culpa de beberla ahora por el virus este del estómago que he tenido y tal. Me he vuelto a viciar un poco, pero cuando vuelva a la dieta no voy a seguir bebiendo, obviamente. O sea, cuando esté con la dieta se acabó la Coca-Cola. Ya está pasando. Vale. Ese pavo, tío. Se sabe el timing del mapa para basárselo de una. ¿Qué cojones? Estoy enfermo. ¿Normal o cero? Bebo normal. O sea, es que cero está malísima, tío. ¿What? Listo. Está prácticamente igual, ni de coña, tío. O sea, pero ni de broma. O sea, esto es como el que me dice que la Pepsi es igual que la Coca-Cola. Me da tanta rabia. Cuando voy a un restaurante o a cualquier sitio y les digo, una Coca-Cola. Y me dicen, no, tenemos Pepsi. Y es como, pero será desgraciado. O sea, te he dicho una Coca-Cola, no una Pepsi. No quiero Pepsi. Quiero Coca-Cola, tío. O sea, me da mucha rabia eso, os lo prometo. Es que la Pepsi sabe con demasiado a limón, tío. O sea, no me gusta nada, la verdad. Hostia, putadón. ¿Va por abajo? Bueno, pues ya ganó. ¡Sí! Hostia, me da la bola. Uf, qué suerte. Buena partida. Gente, buena partida. No, 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 no.